La inclusión social en Nicaragua ha venido teniendo un buen desarrollo y avance en la sociedad. Esto se puede ver reflejado en la movilidad por los diferentes sectores, así como el poder aportar a la economía con los emprendimientos que estos crean, afirma Pedro Romero, presidente de la Asociación de Descapacitados Físicos Motores de Nicaragua. Yo puedo hablar como persona con discapacidad porque yo tengo, ya voy a estar 40 años de ser una persona con discapacidad y yo he visto la aceptación de la sociedad hacia la persona con discapacidad. Yo lo puedo valorar en las calles, con los conductores, con los peatones, con la gente que va ahí cuando se le ofrecen ayudar a uno y también que ya no es como antes, que lo miraban extraño a uno, andar en la calle, en la silla de ruedas. Hoy en día no. Hay miles, miles de personas con discapacidad, varones y compañeras mujeres que hoy en día tienen su pequeño negocio gracias al emprendimiento, gracias a ese apoyo que el gobierno le da hacia la gente. Y nosotros miramos no solamente a las personas con discapacidad, sino que a toda la gente pobre, nuestro gobierno le está dando la facilidad de poder trabajar con sus negocios propios. Yo creo que eso es importante y eso valoramos nosotros, tanto la población como nosotros las personas con discapacidad. Romero también dio a conocer algunos padecimientos que enfrentan las personas con discapacidad de físicos motores con el uso de sillas de ruedas. Los usuarios de sillas de ruedas que quedan con una lesión medular es propenso a que se le formen llagas. Nosotros los usuarios de sillas de ruedas somos propensos a vivir con el problema renal, ¿no? Debido a la posición que nosotros andamos sentado en la silla, el respaldar también que es súper caliente de la silla, entonces, por lo tanto, es como un conductor que anda manejando un vehículo permanente va a padecer de problemas renales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso anda sentado y le anda cociendo toda la espalda, entonces nosotros, para nosotros es peor, porque casi las 24 horas nuestra espalda, en el tiempo están en la silla de ruedas y en la noche en la cama, entonces nosotros estamos propensos al problema renal y a las llagas, si no los cuidamos. Pero a veces nosotros, los lesionados medulares, desarrollan llagas porque no se cuidan. Noticias 12, Darlen Tellez.